Dicen que somos los más antiguos, y total, solo cumplimos 12 años. Dicen que el sonido radical es muy comercial, pero a nosotros cada día nos baila más gente. Dicen que fuimos los primeros en casi todo, por eso seguramente no paran de imitarnos. Dicen que los recuerdos en las fiestas de Radical son imborrables, pero por si acaso, nosotros siempre te grabamos un vídeo para que nunca, nunca se te puedan olvidar. Pero no importa lo que digan, lo más importante es que cada día somos más radicales. Y lo más importante de todo es que mientras que sigas bailando, por lo menos una vez al año, en Radical, siempre serás joven. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 1993 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.